Oye, ¿qué tal sodas? Es mejor el agua. ¿Malvaviscos? Regrésalos. Toma el pan, Wendy. Ok. Oh, llegamos hoy. Hay mejores cosas que eso, Wendy. ¿Ya no hay más? Están por allá. Oh. Los plátanos tienen mucho potasio. ¿Hola? ¿Quién es? ¡Asombroso! Espinacas con vitamina A, C y K. Wendy, ¿sabías que el apio es bueno para el cerebro? Pero quiero algo rico. Wendy, esto es delicioso. Oh, uvas. Oh, y sin semillas. Oh, ¿lllevamos pastel? ¿Sabes qué es mejor? Manzanas. ¡Genial! Bien, creo que ya tenemos todo. ¡Oh, regresaron! ¡Tenemos las compras! ¡Tenemos las compras! Oye, ¿por qué Wendy se ve tan triste? Quería comida chatarra. Oh, ya veo. Estaré en otro lugar. Wendy, ¿estás bien? Acabo de regresar de la tienda. ¡Y tío Sam! ¡Espera, Wendy, no! ¡No comas eso! Lo siento, tío. Iba a ordenar todo. Wendy, ¿qué estás comiendo? Espero que sea algo sano. ¿Esta vez no lo fue? Aquí hay fruta. Es buena para ustedes. ¡Oh! Toma una fruta. Es buena para ti. No, gracias. Wow. Ya no como comida chatarra, porque como frutas. ¡Wendy! ¡Alex! Tenemos que dejar de comprar papas. ¡Hola, niños! ¡Miren, tengo uvas! ¡Preparemos bocadillos saludables! ¡Sí! ¿Quieres, Wendy? ¡Qué rara uva! ¿Ah? Tiene queso. Debió caer por error. Lo siento mucho. ¡Wendy! ¡Tío Sam dijo que no comieras eso! ¡Lo sé, pero...! Está bien, Alex. Es mi culpa. No está bien. Oigan, escuchen. La comida chatarra puede ser mala para la salud. ¿Entienden? Eso es cierto. Y mucha sal o azúcar te van a debilitar. Eso fue delicioso. D-E-L-licioso. ¡Delicioso! ¡Nuevo récord! ¡Oh, hora de regresar! Es un camino largo. ¡Andando! ¿En serio? Sí. ¡Oh! Lo mismo me pasó a mí. ¡Asombroso! ¡Jump! ¡Oh, estoy llena! ¡Tía May! ¡Ya voy! ¡Tía May! ¡Tía May! ¡Ya llegué! ¿Estás lista? ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¿Estás lista para competir? ¡Claro! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Ah? ¿Cómo haces eso? Creo que voy ganando. ¡Ja, ja! ¡Ganaste! ¡Eso fue divertido! ¿Por qué eres tan rápido? Pues... Aquí hay algunas frutas. Te darán resistencia. Tomaré unos plátanos. ¡Uh! ¡Naranjas! ¡Ja, ja! ¡Manzanas! ¡Uy, humas! ¡Mmm! ¡Manzanas! Te darán mucha energía. Las naranjas tienen mucha vitamina C. Esto estuvo bien. ¿Quieres jugar otro juego? Sí. Vayamos a las bicicletas. ¡Ok! Voy a ganar esta vez. ¿Estás segura? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Voy a ganar! ¡Sí! ¡Bien hecho! Te dije, las frutas y vegetales ayudan. ¡Era cierto! ¡Gracias! Y todo por la comida chatarra. ¡Wendy! ¡Ay, perdón! Quizás deberías dormir. Buena idea. Con permiso. Mientras, preparemos comida saludable. ¡Buena idea! ¡Asombroso! ¡Hola! ¡Guau! ¡Miren toda esta comida! ¡Sí! Es una alternativa sana. ¡Guau! ¡Es tan colorido como dulces! ¡Pero más sana! ¡Y mejor! ¿Hicieron esto para mí? ¡Gracias! ¡De nada! ¡Bye!